No me complico Somos de las doce, los primos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen No es de donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los besos pa' Jose Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rica Cómo te explico, no me complico Que a mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Cuando con los tiras estamos en modo safari Uno fue violento que parecemos safari Yo tomando vino y algunos fumando mal La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, cómo te explico Vamos a parar, aquí solo se para si llámame mamá Hoy no está pa' seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Solo a la casa ya están todas solitas Y yo no me complico, si saben cómo se para que mimitan pa' que mimi Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rica No me complico, no me complico, no me complico No me complico, nada, yo no me complico, nada Yo no me omplico